3.945 millones de Córdobas van a circular esta semana en todo el país porque es la cantidad en pago mensual y aguinaldo que recibirán pensionados y jubilados este 2023. Los jubilados y pensionados empezaron a recibir el dinero que por ley les corresponde. Este pasado lunes 4 de diciembre, pero según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, los centros de pago están abiertos los días hábiles y pueden pagarse cualquier día del mes. La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, informó a través de su alocución diaria que estarán recibiendo el pago mensual y aguinaldo de pensionados, unas 333.097 personas. La cifra es mayor este año, supera a los 3.500 millones de Córdobas que circularon en el 2022 como parte de este beneficio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.